¡Hola pipis! ¿Cómo andan mis amiguitas? ¿Cómo arrancaron esta semana? Espero que estén teniendo un buen lunes o por lo menos afable, ¿viste? Porque ya nos conformamos con poco. Yo sigo la costa, quiero decirlo. Me traje el estudio de la pipi comunidad de la costa como el visa que se llevó la habitación a Miami a re... Ya quisiera tener ese dinero, ¿eh? Bueno, ¿vieron qué? Visarap dicen que se hizo como una réplica de su habitación de Ramos Mejía en Miami. Yo hice lo mismo en Mar del Plata con el cartelito de la pipi comunidad de amor. No, mentira, lo estoy grabando antes. Y quiero decirles algo antes de empezar. Primero, como siempre ya lo saben, activa la campana y toda esa verga. Segundo, quiero decirles que ha sucedido un hecho catastrófico en la comunidad que estamos atravesando un momento muy difícil. He perdido la P. Chica, perdí la P. No la encuentro por ningún lado. O sea, la busqué todo por acá. No sé, se la habrá llevado Nano el duende. No tengo ni idea. No está la P. Les juro, no está. O sea, es como que... No, ya no sé más dónde buscar porque además esto es muy chiquitito. ¿A dónde puede...? O sea, que tiene patas la P que se fue corriendo. No entiendo qué pasó, así que hasta que la encuentre o mande a hacer otra, seremos la hippie comunidad, gordi. Bueno, bebis, yo les traje un pipis al rescate para el día de la fecha. Es una pipi que está muy, 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 muy en la mierda. Se llama Romy, tiene 26. Puedo decir su nombre. Y le puso al mail de asunto... Estoy trabada. Uy, hoy, todos los días. Le puso de asunto baño público. Yo creí que alguien se había cagado en el baño o que habían tenido sexo en el baño o algo así, pero no. Es una metáfora, baño público. Ya van a entender por qué. Dice, hola pipi, ¿cómo estás? Soy Romy, tengo 26. No tengo problema que digas mi nombre. Soy una de las pipis silenciosas que siempre ve tus videos y nunca escribe, pero sí doy like. Muy bien por ese like a mí. Chao, espero que den like a este video también. Gracias por esta comunidad que me salvó de tantas y que es tan buena compañía. La hippie comunidad. Y bueno, ¿a qué estoy? Pidiendo por un pipis al rescate o viviendo un fracaso amoroso. Creo que es más lo segundo, dice. No sé, no sé, mamá mer, mamá mer. Conocí a Marcos por Tinder. Justo cuando tenía que viajar a la casa de mis padres por las fiestas. Vivo en Córdoba, dice, entre paréntesis. Si bien no me atraía tanto por fotos, me gustaba mucho como hablábamos. Y además tenía en su bio que buscaba una relación. Algo clave para mí, ya que estoy soltera hace varios años y quiero lo mismo en este momento de mi vida. Ay, me dio ternura. Yo no sabía que en Tinder qué podés poner que lo que estás buscando. Y si solo buscás garchar, ¿qué pones? ¿Tipo coger sin compromiso? ¿Ponele? ¿Cómo sería? Pónganme en los comentarios, es para un TP. Tenemos muchos gustos en común, a él le encanta el cuarteto y a mí también. A mí también, a mí chamamos baile. Nos encanta la Mona Jiménez, es más, él tiene un póster en su habitación. Ni hablar del Fernet, que es nuestra pasión. Cuando viajé a Córdoba, él sabía que me quedaría un tiempo allá. Y por esa razón decidimos hablarnos todos los días. Me hablaba desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Hacíamos constantes videollamadas, hasta mirábamos los mismos programas de TV para comentar juntos. Nos íbamos a dormir con el teléfono en videollamada. Ella entre paréntesis pone sí pipis esa intensidad. Yo ya estaría sintiendo que me asfixio. O sea, me falta el aire, boluda. Es un montón. Mirá que yo soy intensa, ¿eh? Pero este nivel de pegote es un montón, gordi. ¿No llegaba a un punto que decías, no, me lo banco más? Séme sincera, decime la verdad. A alguien le pasó, pongan los comentarios. Era todo perfecto, dice. No podía creer que alguien a quien conocí hacía tan poco tiempo me genere esa confianza. Ustedes dirán, ¡qué bello todo! ¡Ay, qué tiernes! ¡Se pronunciaron! Bueno, no, paren. Volví a Capital, donde vivo, y se dio el primer encuentro. Nos juntamos a cenar en un lugar al que me llevó de sorpresa porque no conozco tantos lugares en la ciudad. Eligió en base a lo que le había contado que era mi comida preferida, pastas. Y la verdad que no me puedo quejar. ¡Qué rico las pastas, mi amor! Fuimos ese mismo día a su departamento. Era todo soñado, dice la pipi. No podía creer lo que estaba viviendo, ya que venía muy acostumbrada a tener citas desastrosas y toparme con chabones que no saben lo que quieren. Bueno, acá empiezan las cosas raras, dice la pipi. Porque, chicas, cuando ya viene muy bien desde el principio ya sabemos que termina re mal. Ya estamos acostumbradas. Estamos esperando la mierda, ¿entendés? Cada vez que leo un mail. Cuando estábamos a punto de que pase todo, le pido que se ponga el forro y lo hace, pero no de muy buena gana. Me di cuenta al instante que no sabía ponérselo. Aclaro que él tiene 27 años, no es un niño de pecho. Se lo puso todo mal y, claro, no pudimos seguir porque se le salía a cada rato. Fue una lucha constante esa noche para que se le ponga y se le bajó completamente el amigo. Cuestión que no pude disfrutar un carajo. Qué difícil esto, ¿eh? Porque yo pienso a los 27, depende a qué edad se haya iniciado sexualmente, ¿no? Pero ya debería poder ponerse el preservativo. ¿Cuánta educación sexual integral que no falta, no? No puedo dejar de decirlo porque como 27 años no se sabe poner un preservativo. Pero no es por bardearlo al pibe porque probablemente el pibe no tenga la culpa. Yo considero que si las cosas nunca nadie te las enseña, no tenés por qué saberlas. O sea, uno no nace sabiendo. Aunque me parece a mí, sinceramente, que si a los 27 años no aprendiste a poner tu forro, sos un tarado. Pero no quiero decir eso. Quiero decir que alguien le... Pobrecito, que alguien lo ayude, que alguien le enseña. Micha, enseñale vos de última. Decirle, mirá, yo te enseño paso número uno. Y ahí es la primera vez que le enseñás y después el chadón sabe ponérselo. Qué raro, ¿no? O se lo ponés vos todas las veces. No sé, chicas, nosotras necesito que me pongan en los comentarios quién sabe poner preservativo y quién no. Porque si no hago una clase con una banana, ¿eh? Porque nosotras las mujeres tenemos que saber poner preservativo. Porque te toca un boludochi como este que no se sabe poner el forro y amiga te caga la noche. ¿Entendés? Nosotras tenemos que saber poner preservativo porque ante cualquier cosa... No te preocupes, amicho, pin, 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 se lo ponés vos, pin, dale. Sí, acá no pasó nada, ¿eh? Para que no se le baje, le haces fiestita, ¿viste? Porque encima como que es un combito. Yo esto ya lo escuché varias veces. Me contó una amiga, nunca me pasó. Muy mentiroso. No, también me pasó. Cuando te das cuenta que viene medio tambaleando con el preservativo, es obvio que se le va a bajar. Pero no es bardearlo eso, ¿eh? Pero es obvio. A mí también me pasaría. Si estás una hora y media, flaco, para ponerte el preservativo, como obviamente se te va a bajar el amin. Claro, porque corta el momento. Preservativo es una cosita que hay que hacer como rápidamente y continuar. O meterlo dentro del juego. Yo tengo una amiga que pone siempre el preservativo con la boca. No, no voy a decir su nombre porque me mata. Me mata. Yo llevo a decir su nombre en este video. Y me mata directamente. No es que pierda una amiga. Viene y me asesina, ¿entendés? Pero con la boca, en todos los tiros. Yo no. La verdad, no. No lo hago. Pero bueno, cada una tiene sus tácticas. Porque dice que si no, eso está en pareja estable, ¿eh? No es que pone el preservativo con la boca. Eh, vengan chicos, vamos a ver ya. No, no, no. Está en pareja estable, monogámica, todo. Pero dice que si no, el dorima se le desconcentra, ¿viste? Como que me va a matar. Ay, me va a matar, me va a matar. Como que tiene que estar dentro del juego. Perdona, micha. Perdón, te quiero mucho. Pero bueno, no sé. Con la estrategia que sea, hay que ponerse el preservativo sin que se baje el amigo, gordo. Igual, de verdad, hablando en serio, ¿cuánta educación sexual que falta? Realmente que un pibe de 27 años no se sepa poner un preservativo. O se ponga el preservativo y se le baja. Estamos una mierda. Estamos... Porque no es él particularmente y lo bardeamos a él porque... No, pasa un montón. Seamos sinceras, Héctor. Él no es un caso aislado, gordi. Bueno, voy a seguir leyendo, me fui por las ramas. Y perdónenme, amiga, que conté una intimidad tan grande como esa. Igual, bien. Admirable, ¿o no? ¿Quién tiene esa habilidad? Pónganme en los comentarios. Alguien pone con la voz... Ay, me van a censurar el video. No pongan, no pongan en los comentarios. Dice, seguimos viéndonos dos veces más. Y en la tercera que nos vimos pasó exactamente lo mismo. Le dije que yo no iba a tener relaciones sin forro. Y menos con alguien que no conozco. No se lo dije tan así, pone ella entre paréntesis. Pero bueno, se lo dio a entender. Y está muy bien, gordi. Está muy bien. Él lo entendió, pero siguió en su postura de mierda. Y no quiso intentar volver a ponerse. Le pregunté si esto le pasaba siempre. Y me dice que él no usa forro nunca. Que no siente nada. Y que le aprieta la pija. Yo no te... No, en serio. Yo me puse un preservativo en el pie, gordi. En plena pandemia. Para ver si apretaba. A ver si era verdad. Está el video acá en YouTube. Si es que no lo censuraron. Creo que lo levantaron ese video. No me acuerdo. Fue hace tanto. Ay, fue en el 2020. Estamos en el 2022. Guau, cómo pasa el tiempo. Pero no, no, no me hagas ponerme un preservativo de nuevo. No me... ¿Me tengo que poner un preservativo? ¿En serio me decís? ¿Va a pasar otra vez? Dos años después me voy a volver a poner un preservativo en el pie. ¿En serio va a pasar esto? A ver, aguarden. Voy a buscar un preservativo. Porque a mí no me gusta que me mientan. ¿Ok? Yo necesito comprobar si realmente el preservativo aprieta. Yo ya comprobé que no. Porque mi pie llegó hasta la pantorrilla el preservativo. Y yo nunca estuve con un chabón que tenga semejante socotroco. Y además, si me encuentro con un chabón que tiene semejante socotroco, a mí no me agarra todo bien. Porque yo, y en pedo con una cosa tan grande, no me gusta. Para mí está sobrevalorado. Pero no me gusta el verso que le aprieta. Que no esté acostumbrado, que no sepa ponérselo, que lo incomode. Que no tenga la educación sexual suficiente como para entender que el uso del preservativo es importante. Que no tenga como la información necesaria. Me cuesta entenderlo, pero trato como de ser una persona empática y decir, bueno, ok. Pero, que diga que le aprieta la pija, eso no, yo no lo creo. Y tengo mucha gente que lo sigue sosteniendo. Y yo le digo a los chabones, eh, que me lo dicen. Pero yo me puse un preservativo en el pie y me llegó hasta la pantorrilla. Y no apretaba. No, pero la sensibilidad del chato es diferente. Bueno, ok, puede ser, chicos. Pero acostúmbrense, no sé, hagan algo. Pero, además, también, yo me enteré por el doctor Serini, el ginecólogo, que viene por tamaño el preservativo. O sea, si tan pijudo sos, comprate un talle más, con más centímetros de grosor o de largo de lo que necesites. Y listo, si viene por talle, amor, no hay excusa, gordi, no hay excusa. Me voy a poner un preservativo, esto va a pasar. No sé si ponérmelo en el pie o en toda la mano. ¿Qué prefieres? No, hacemos un revival. Hacemos un revival del 2020 y me pongo el preservativo en el pie. Ok, lo voy a buscar. Banquen. Bueno, he vuelto. Me di cuenta que me había quedado sin forros. Bárbaro. Pero, 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 le pedí a una velita que está acá. De hecho, está abajo. Y acaba de arrancar una videollamada. Voy a tratar de hablar más bajo porque se va a escuchar. Tiene una videollamada del trabajo y yo voy a estar poniéndome un preservativo en el pie. Bárbaro. Pero velita me prestó este. Que, de hecho, lo recomiendo para la gente que le molesta el látex. Este está bárbaro. Yo uso este, no uso con látex. No soy alérgica, pero me gusta más este, ya lo saben. Bueno, cuestión. Vas a abrir el preservativo a Micho. Pasaste, este video se lo pasaste al chongo cuando te das cuenta que, que coso. Que no se sabe poner que coso. Toda redes concentrada. Es que me concentra mucho que esté en videollamada él abajo. Y yo acá poniéndome un porro, ¿entendés? Van a escuchar todo lo del trabajo de velita. Vas a abrir, chequeas la puntita, pipipi, toda esa verga. Y tiki. Bueno, esto claramente no es una pija. Como que es muy difícil poder meterlo todo acá. Pero sería así, ¿entendés? Así, tic. Y vas bajando suavemente. Tiene que quedar la puntita ahí, en la puntita. Tururú. Y suavemente vas bajando. Yo voy a tratar de meter todo mi pie ahí adentro. No me hice las uñas. No miro en esa parte. Para demostrar que no aprieta, amor. Espero que no se me rompa. Ahí está, gordito. Perfecto. ¿Ves? Ahí toco. Bueno, esto no es como hay que ponerlo. Si no... Porque es un pie, no es una pija. Pero así. Pin, con amor. Con amor. Pin, 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 pin. Listo. Queda colocado, ¿entendés? Ahora, yo me lo estoy poniendo en el pie, gordito. De media me lo puse. Mirá. Yo no sé ustedes, pero yo nunca estuve con un chabón que tuviera así, el miembro. Y no me aprieta nada. Miren esta movilidad. No me aprieta nada. Nada, 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 nada. No te dejes engañar, amicha. No te dejes engañar. De verdad te lo digo. De verdad. Usen forro. Esta es mi demostración. Tururú, tururú, tururú. Es difícil de sacar. Bueno, y después para sacarlo hay que hacerle un nudito y tirarlo, ¿sí? Y podés chequear si estaba pinchadito o algo así. Y después lo tirás con mucha nudito, tucu, tucu. Y después lo tirás al tacho. No al inodoro. No lo recomiendo. Pim. Bueno, espero que he humectado me quedó el pie. Espero que YouTube no me censure este video. Perdón, amigas, pero yo no soporto que me digan que les aprieta el forro. Hablo bajo porque estaba lista abajo en videollamada y la verdad no da que yo esté diciendo forro, que el forro, que el pie, que la pija, que el choto. Ahora voy a seguir leyendo el mail, don't worry, pero quería hacer un revival del 2020. Dice, no obstante, respetó mi decisión y no me obligó a nada. La verdad tengo mucha bronca. Él es divino en absolutamente todo y hace todo bien menos cogerme. Para mí es una parte fundamental, no sé para vos, amigas. Elegí el título de este mail, baño público, porque considero que una persona que coge con todo el mundo sin forro es literalmente un baño público en el cual no me siento ni me sentaría. Por eso la metáfora de baño público, ¿entienden? Noté que después de la última vez que nos vimos, él empezó a estar más distante. Ya no me hablaba más como antes, no mostraba el mismo interés y nunca más me invitó para hacer algo. Siendo que la primera semana nos vimos casi todos los días, dice. Así hasta desaparecer por completo. Tengo mucha bronca porque por más que fue muy poco tiempo, deposité mucha energía en él y él me ilusionó al punto de decirme que le gustaría recorrer la cordillera en moto conmigo, que es un sueño, que lo quiere cumplir y que yo sería una muy buena compañía. No sé qué hacer, si volver a hablarle, volver a buscarlo o dejar todo como está y seguir con mi vida. Me duele mucho porque hoy en día es difícil coincidir con una persona que tenga los mismos gustos y valores, sentido del humor y química. Entre paréntesis pone, las previas eran excelentes y ya califica a mi entender. Ah, ok, vos tenías buena cama con el chabón, no es que no. El problema era el momento de la penetración por el uso del preservativo, digamos. Es muy contradictorio mi mail, creo, pero me siento en la mierda misma. Me bajó el poco autoestima que me quedaba y la última ilusión que deposité en un chabón. Me acostumbré a hablar con él tarde y noche hasta dormir juntos y de la nada me borró de su vida y me ignora por completo. Estoy muy triste, ya no quiero confiar en ninguno, no creo más nada. ¿Qué harían ustedes, Pipi? Gracias por todo y de corazón. Ojalá que la comunidad siga creciendo cada vez más, las quiero mucho. Ay, mi vida, la quiero. Escúchame, Pipi, entiendo tu momento, creo que todas en la comunidad hemos pasado por ese momento en el que decís, ok, no creo en absolutamente más nada. No es por juzgarlo al chabón, pero creo que una persona así no te sirve para mierda. Porque lo que a él le está pasando es un problema, es muchísimo más allá de vos. Evidentemente el chabón no quiere hacerse cargo de que tiene un problema con el uso del preservativo, no quiere pedir ayuda, no quiere asesorarse, no quiere ir a un médico para que le enseñe a poner su forro. No sé, no quiere googlear, no sé, no se quiere hacer la paja de lujo esa que se hacen con forro para que no les pase, ¿viste? Ay, si hay alguien viendo esto y tiene ese mismo problema, se recomienda que se hagan la paja con forro. Así como que se van acostumbrando a ponerse el forro y están solos y no les da vergüenza la mirada del otro y demás. Y bla, 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 entonces, abrega. Él podría consultar un sexólogo o una sexóloga que lo ayude con esta situación y resolver el problema. Yo lo que creo que más allá de la cuestión puntual te da la pauta de lo que es el chabón en sus bases más profundas como persona. Ante un problema lo evade, lo ignora, se va a la mierda y no lo soluciona y es capaz de perder a alguien que quiere o que le interesa por no hacerse cargo de que está teniendo un temita a solucionar. Como me parece que es mucho más profundo de si se quiere poner un forro o no se quiere poner un forro. Y también, ¿no? Como el cuidado, un chabón que se coge a 80.000 personas sin usar preservativo, no se cuida a sí mismo, su cuerpo, su salud y todo y tampoco te cuida a vos si quiere coger con vos sin preservativo sabiendo que cogió con un montón de otras sin preservativo, ¿no? Como que me parece que a mí eso me parece mucho más importante que que les guste el fernel, el cuarteto y que vayan a comer pasta. Para mí, perdón, en mi ranking de prioridades, no sé en el tuyo. Yo creo que empezaría a ver eso, no como el hecho aislado que fue, que tipo el chabón no quiso ponerse preservativo o no pudo ponerse preservativo o se le bajó cuando se puso preservativo y de eso como que se cerró y se borró porque me parece que fue más vergüenza por ahí lo que le pasó o algo así sino que lo llevaría como a un lugar más profundo y decir, no se cuida ni me cuida, ante un problema evade la situación y es capaz de perderme solo por no solucionar lo que le está pasando. No sé, para mí eso no es alguien como muy muy interesante para entablar una relación súper profunda, súper seria y todo lo que vos estás buscando. Me parece como que hoy es esto, mañana va a ser otra cosa. Es como, como él resuelve, como él te cuida, como él se cuida. Miedi, no sé. Pero bueno, es mi ranking de prioridades podríamos decir. No sé qué opinan las pipis. Pongan en los comentarios porque por ahí creen otra cosa o por ahí hay algo que yo no estoy viendo o por ahí no les parece que sea para tanto o por ahí lo que sea. Quiero que lo, que lo charlemos. Que lo charlemos luego. Ponganme los comentaritos, pongan todo. Y bueno, la próxima me pongo otro en el brazo y así vamos. Me quiero poner uno en la cabeza. Vieron que hay un video que hace así. Sopla y se le va inflando el forro en la cabeza. Quiero hacer eso, pero ahora no porque no quiero que me quede todo el pelo engrasado, sinceramente. Lo tengo que hacer un día que no me haya bañado porque ahora estoy recién limpita y lo hago antes de bañarme. Y después me meto a bañar porque te debe quedar el pelo todo. A ella pensaba en el pelo nada más. Perdón, soy esto. Bueno, cachorritas, ya saben. Cuando el chabón les diga que el forro le aprieta a la pija, le decís... Mira, dos cosas te voy a decir. Uno, la pipi se la puso en el 2020 y en el 2022. Hasta la pantorrilla, no le apretó una goma. Tengo un video, te paso el link. Dos, comprate un talle más, papitos y tan pijudosos. Comprate un talle más porque dicen el forro me aprieta y tienen 5 centímetros de pija. Es una cosa que decís, ¿cómo se va a apretar, boludo? Si sos un manicero, como en serio, vas a decir que te aprieta a ser un ridículo. Perdón, me pía la mierda. Bueno, pipis, esto ha sido todo. Déjenme en sus comentaritos todo lo que opinan, todo lo que quieran ver. Si quieren que yo me vaya poniendo preservativos en diferentes partes del cuerpo, me lo pueden decir. Se tornaba todo muy extraño. Las amo con todo el corazón y nos vemos la próxima. Adiosito. Bueno, están escuchando todo el audio de Benito. No se olviden de tirar esto porque yo a veces me olvido y me queda esto dando vuelta por ahí, viste. No se olviden de tirar esto, no se olviden de tirar esto, no se olviden de tirar esto.